Hola Aldo, un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va Rubén? Otro para usted. Bien, bien, gracias. Bueno. Aldo, para empezar, dame una visión tuya, con la experiencia que tenés y toda la trayectoria que tenés, dame una visión tuya de la Argentina de hoy. Lo que yo pienso es que estamos en un combo de problemas muy grandes. Tenemos problemas económicos y tenemos problemas políticos. Los problemas políticos son los más importantes porque son lo que condicionan los problemas económicos. Y dentro de los problemas políticos lo que tenemos es una situación de una grieta entre el oficialismo y la oposición. Inclusive en los últimos tiempos habrás visto, Rubén, que estamos observando una grieta también dentro del mismo gobierno, dentro del mismo oficialismo. Y eso hace, esas grietas, esas discordancias, hace que se pierda la confianza en un país. Y sabés, Rubén, que si un país no tiene confianza, se refleja fundamentalmente en la inversión. Cuando no hay confianza, ¿y qué significa la confianza? Significa reglas claras, reglas estables en el tiempo, el camino a seguir. No tenemos un camino, no sabemos cuál es la orientación política y económica, ahora en más. No tenemos un presupuesto, no tenemos un plan de gobierno. Todo eso hace que reine la desconfianza. Y la desconfianza está aparejada, está unida con la inversión. Y si no hay inversión, Rubén, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingresos, y no hay consumo, y no hay demanda, y ni siquiera hay ingresos en el gobierno, es decir, es fundamental la inversión. Y no solamente para los inversores, que puedan ser los extranjeros, que siempre hay posibilidades porque nuestro país ofrece grandes oportunidades, sino la misma inversión de los empresarios, de los agentes económicos de la propia Argentina. Entonces estamos en un combo muy difícil. Y en cuanto al sistema cambiario, específicamente, como vos dijiste al comienzo, no hay reservas suficientes. Las reservas son muy pocas y las deudas son muy grandes. Hay más de 365 mil millones de deudas. Ahora solamente se han pateado por unos años 65 mil, pero la deuda es muy grande. Y las deudas se pagan con divisas, y no tenemos muchas divisas. Por ejemplo, en este momento hay 45 mil 500 millones de dólares en bruto, que si nosotros le sacamos lo que no pertenece al gobierno, al Banco Central, como por ejemplo los depósitos de lo particular, los depósitos bancarios, nos quedan 4 o 5 mil millones que no alcanza para un mes de importación. Por lo que te quiero decir, Rubén, que la situación es muy complicada. Tenemos además una pandemia que también lo complica más todavía. y sinceramente la única forma de salir adelante va a ser con confianza, y esa confianza se va a tener que traducir también en que haya una especie de apoyo, no solamente del mismo gobierno que nos está dirigiendo, sino también de la oposición hacia el gobierno. Y eso lo veo un poco difícil, pero tendrá que ser si queremos salir de este atolladero, que es realmente muy preocupante. Es cierto, estamos adentro de una gran nebulosa. Ayer en el cronista, el economista Willy Cohen, que tiene programas de televisión, también una larga trayectoria, dice que se viene un impuestazo, ese es el titular que pone él, y dice que la Argentina, al no tener posibilidades de crédito, porque estamos todavía en default, al no poder emitir mucho más de lo que está emitiendo, porque si no la hiper se le va a venir por encima al gobierno, y al no poder hacer lo que hizo en su momento Carlos Menem con Cavallo, que vendieron activos muy importantes del país para hacerse de efectivo, lógicamente en lugar de volcarlo a la creación de infraestructura de trabajo, lo volcaron al gasto corriente y entonces no sirvió para nada, pero bueno. Entonces, la única alternativa que tiene el gobierno es de un impuestazo. ¿Tenés alguna información barra opinión al respecto? Sí, sí, lo tengo muy claro, Rubén, una de las pocas cosas que tengo claro. El impuestazo no puede ser, ni va a ser, ni tiene como forma de ser, un impuesto directo sobre la producción, sobre la riqueza, porque estamos liderando en el mundo la presión fiscal. Yo creo que el impuestazo va a venir a través del proceso inflacionario que no se revela todavía porque no hay una apertura de la economía, porque hay una recesión, pero una vez que la pandemia se termine, que la cuarentena se termine y aparezca la demanda, se va a traslucir una gran inflación. Y la inflación es un impuesto, un impuesto inflacionario que lamentablemente la paga desde el obrero más humilde hasta el que más dinero tiene. Es un impuesto a la posesión de dinero que tiene la gente. Lamentablemente la gente que tiene recursos se puede defender a través de inversiones que mantienen el poder adquisitivo, pero castiga mucho más a la gente asalariada que no tiene recursos para poder defenderse. Y el impuesto se va a dar, pero se va a dar a través de la inflación, no de impuestos directos ni indirectos, porque a la economía no le cabe más de ese tipo de impuestos. Ah, está claro. A raíz de que los bienes y los servicios en Argentina están caros, y yo diría la razón fundamental es porque la carga impositiva que tienen es tremenda. El 52% de la nafta es impuesto, el 40% de un hotel o de un restaurante es impuesto. Entonces, ¿se estaría dando de vuelta aquello que se dio en Miami en su momento por circunstancias más o menos parecidas de la Argentina del DM2? No, no creo que en esta eventualidad sea así. Yo creo que lo que va a suceder es una gran inflación que no sé cómo se va a solucionar. Yo creo que la única forma de esterilizar la cantidad de fondos a través de la emisión que se está haciendo es aumentando la producción. El trabajo. El trabajo es fundamental. Es lo único que nos puede solucionar el problema. Pero para que haya trabajo tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber confianza. Está todo concatenado, todo en un solo ovillo, Rubén. No creo que sea parecido a lo que sucedió en Estados Unidos. Yo creo que es una situación inédita nuestra, en nuestro país, que viene ya de vieja data, de hace más de 70, 80 años. Muy bien. Te saco, te corro un poquitito de la economía, que sé que te gusta tanto, pero también como sé que sos un lector de todas las cosas que suceden en el país, te pongo orillando un poquito en la política ahí. ¿Qué opinión tenés de esta brecha tremenda que se está dando dentro del oficialismo y pareciera que ahora atientas de querer curarse, pero también dentro de la oposición? Dos brechas muy significativas. Muy significativas. ¿Qué opinás? Sí. Comencé la charla contigo diciéndote que había dos brechas muy grandes. Una es del oficialismo con la oposición, que ya viene de hace mucho tiempo, que yo creo que es muy aproximadamente un 50% de un lado y 50% de otro. Una brecha impenetrable, una brecha muy difícil de solucionar. Y ahora se está viendo últimamente una brecha dentro del oficialismo que es muy probable que haya diferentes tipos de criterios. Yo creo que el señor Fernández es una persona un poco más atemperada, un poco más tranquila, un poco más que responde al peronismo tradicional, ortodoxo. Y hay otro grupo de gente que vos bien sabes que es un grupo más idealista y más profundo y que en este momento hay una puja de poder. Ahora, ¿quién gane va a ser el futuro del país? ¿Qué sector gane va a ser el futuro del país? Claro. Es como si en Estados Unidos estuviera gobernando Obama con el Ku Klux Klan. Más o menos una cosa así, medio difícil, ¿no? Que puedan cogobernar. Pero bueno. Y también me gustaría preguntarte, Aldo, ¿qué opinión tenés de esta pretendida reforma judicial que quiere el gobierno? Estamos todos anonadados, Rubén. Hemos escuchado a la vicepresidenta de la Nación decir que esta modificación del Poder Judicial no es de su agrado ni es la importante, dándole toda la responsabilidad al presidente. Entonces vos escuchás esas cosas y no entendés nada. Entonces, si no es tan importante, si no es tan fundamental, ¿por qué la traen en esta circunstancia en que tendríamos que estar abocados a otros problemas mucho más urgentes y mucho más profundos? Yo creo que sí, que habría que hacer una modificación del sistema judicial porque sabemos que no es el mejor, pero no es momento. Y además hay que tomarlo con mucha más seriedad y mucha más profundidad y llamar a la gente que más conocimientos tiene del tema y hacer una cosa bien hecha, teniendo en cuenta cuáles son las experiencias mundiales. Entonces, a mí me parece que todo es un problema político, todo es una puja entre grupos y que en el medio está el país sufriendo. Es lo mismo que sucede cuando hay desavenencia en los matrimonios que quienes son los que sufren son los hijos. Y está sucediendo una cosa más o menos parecida. Estas tomas de poder, estas peleas de poder están haciendo sufrir a toda la Argentina. Está bien. Para muchos analistas políticos ya estamos entrando a las puertas de las legislativas. Es decir, ya todos los movimientos en los partidos políticos incluyendo también al oficialismo ya están empezando a visorar candidaturas, expresiones, comunicación que van a establecer con este pueblo empobrecido y abrumado por la pandemia. Pero estas estrategias están apuntando al 2023 por las candidaturas políticas. Porque si uno mira lo que puede estar pensando hoy la cabeza de la vicepresidenta, piensa fundamentalmente en su hijo y por algo lo está haciendo. Y en la oposición en Cambiemos hay un exponente que es el expresidente Mauricio Macri que también está armando su estrategia de juego este gran juego de ajedrez nacional con, miras, a su una potencial candidatura para el 2023. La pregunta es ¿le ves plafón a Macri para ser candidato? Yo creo que el que tiene que decidir quién es el candidato junto por el cambio o la oposición, como se llame, de aquí en más es la gente. Yo no creo que ni siquiera es el propio Mauricio Macri. Habría que ver en un momento determinado cómo está evaluado su imagen dentro del 50% o el 41, si vos querés, Rubén, de la oposición. Yo me parece prematuro hablar en este momento todavía quién va a liderar ese enorme porcentaje que le da una posibilidad a la Argentina en cambio. Está bien, está bien. Bueno, hay ahora algo que en su momento, estoy hablando de 20, 30 años atrás, pasó con el socialismo. En lugar de agruparse en un solo frente para tratar de participar con más fuerza en las elecciones, se atomizaron el socialismo argentino, el socialismo democrático, el socialismo de los trabajadores. Bueno, había 100 partidos socialistas, tenían el 1, 1,5% de los votos, porque claro, se atomizaron completamente. Pareciera, pareciera, que hay también ahora cierta atomización del otro lado, es decir, de los partidos, no sé si llamarle liberales o neoliberales o de derecha, porque encuentro que está funcionando liberar, que se, si no me equivoco, hoy se largó en Córdoba encuentro republicano liderado por Ricardo López Murphy, encuentro a José Luis Esperde que va a volver a presentarse como candidato a presidente sin tal vez respetar una interna entre todos y ver, como decías muy bien vos recién, que se haga una interna entre Cambiemos, la gente de Ricardo López Murphy, la gente de Liberar, la gente de José Luis Esper, la gente inclusive de Javier Milei, que están hablando de la creación de un partido libertario, todos responden a la misma filosofía, por no decir ideología. ¿Cómo ves vos a este movimiento liberal en la Argentina? Yo creo que son las primeras escaramuzas que cada uno está peleando para tener una mayor presencia en lo que vaya a suceder en el futuro. Pero yo creo, Rubén, que si no hay inteligencia en unirse, todo el sector opositor tiene la de perder. Es decir, acá va a haber que reunirse, si no, no hay ninguna posibilidad de hacer oposición. Ese es mi pensamiento. Así, aislado, la oposición no va a llegar a ningún lado. Pero yo pienso que es temprano todavía. Yo creo que están haciendo las primeras escaramuzas para irse colocando en las primeras filas del anfiteatro que es la política de la Argentina. Y después, bueno, yo creo que si prima la inteligencia, la cordura, se van a tener que unir y van a tener que votar a ver quiénes son los representantes principales. Está bien. Visto ya el panorama de la vereda política, te vuelvo a la economía porque es lo que más sabes y dominás. Y hay una nota hoy en los diarios respecto de que la opinión de los empresarios argentinos no es muy optimista a futuro. Están hablando de que a fin de año la caída del déficit fiscal, con el déficit fiscal que tenemos, perdón, la caída respecto al PBI estaría en el 8%, una cifra desmesurada, y la economía caería un 12% o también otro impacto tremendo para el espíritu progresista que pueden tener algunos argentinos que queden todavía ahí con algo de optimismo. Pero, ¿qué pensás de todo eso? Es lógico, es lógica la preocupación, porque si uno se pone a pensar lo que está sucediendo en este momento, que hay una emisión de billones de pesos, hay una cantidad de DELIC en el Banco Central para estilizar la economía, que es una de las causas por las cuales todavía no ha recrudecido la inflación, que es la cantidad de DELIC, es igual a la cantidad circulante que hay en la Argentina para que tengamos una dimensión de la cosa, y por otra parte hay una menor producción, una disminución de la producción por la cuarentena, por este problema pandémico que estamos sufriendo, esa es una fórmula que nos lleva a una inflación muy grande, a una posible hiperinflación, o aún más a una estanflación. Entonces eso hace que los empresarios estén un poco escépticos y un poco preocupados. La única forma que se pueda solucionar esta cantidad de dinero que se ha emitido de más y esta menor producción, que las dos cosas producen, como te decía recién, una gran inflación, la única forma es hallar un consenso, es brindar confianza. Si no hay ese parámetro en la economía de confianza, de seguridad, no se va a poder superar, porque es muy grande la emisión que se ha hecho y es muy grande también la falta de oferta de bienes y servicios. Y cuando se incremente la demanda, si no hay mayor inversión, va a haber problemas. Y eso es lo que le está sucediendo a los empresarios. Están viendo un poco negro el espacio que viene. Nada de tener intenciones de invertir. Así como está grande lo que acabas de mencionar, también está grande la brecha que se está dando entre el dólar oficial y el dólar blue, si querés, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué creés vos que debería hacer el gobierno para empezar a achicar esa brecha? En primer lugar, el gobierno no puede más vender los 200 dólares de ahorro, porque simplemente no tiene las reservas necesarias. Esos son 800 millones a mil millones mensuales, todos los meses. Es una sangría muy grande. Yo creo que el primer medida tiene que cortar. No lo hace por un idealismo, para no demostrar más cepo, algo políticamente parecido. Y por otro lado, yo creo que tendría que abrir el mercado oficial de cambio a través de los bancos, de las entidades financieras, de las casas y agencias de cambio, reguladas por el Banco Central, por la AFI, por la UIF. Pero sin intervención del Banco Central, dejando que los particulares compren y vendan al precio que determine la oferta y demanda. Y yo te puedo asegurar como conocedor de casi 50 años del mercado, que es muy probable que el precio no suba al que está actualmente. O que inclusive baje, siempre y cuando no haya problemas políticos graves, que son los que en definitiva mandan en este país. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es liberar el mercado como están los principales países del mundo, con un mercado libre, pero sin intervención. Que dejar que los particulares se arreglen al precio que sea. Y por otro lado, yo creo que va a tener que devaluar. De golpe, no creo que lo vaya a hacer, tener que devaluar a un ritmo mayor al que está haciendo. Porque esa brecha produce unos problemas muy grandes en los precios relativos de la economía y eso causa mucho daño. Está bien. Bueno, ahí me avisan que me quedan 40, 50 segundos y aprovecho para hacerte la última pregunta, Aldo, perdón. Y es, ¿cómo ves esta negociación un poco a escondidas que está llevando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que en definitiva va a suceder lo mismo que con los particulares. Va a llegar a un acuerdo, pero lógicamente el fondo va a poner algunas condiciones que yo no sé si este gobierno la va a aceptar o no la va a aceptar. Yo creo que en definitiva la va a tener que aceptar y en definitiva creo que se va a llevar a un arreglo con el Fondo Monetario porque el Fondo Monetario no quiere fundir a nadie, simplemente quiere cobrar. Así que me parece que vamos a terminar en las mismas condiciones. Ahora, si el gobierno acepta o no las condiciones, ahí está el problema. Yo creo que la va a tener que aceptar. Está bien. Como siempre, muy claro, Aldo. Te mando un gran abrazo y va a ser hasta el próximo encuentro. Bueno, gracias Rubén por la consulta y un abrazo. Gracias.